Breves de la semana Dios es noticia Los hechos más importantes de la iglesia en Puebla Muy buen día para todos, les saluda con mucho gusto Erika Rodríguez Y Vicky Pérez Estos son los titulares de esta semana México unido en oración 57 jornada mundial de oración por las vocaciones Ciclo de conferencias virtuales Semana Laudato Si 2020 Cadena Solidaria Puebla Vamos a ampliar la información México unido en oración En el marco del mes de María, el presidente de la dimensión episcopal para laicos Monseñor Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, obispo auxiliar de Morelia Hizo una invitación a través de un comunicado para unirnos en un mes de oración La invitación está dirigida a obispos, sacerdotes, diáconos, a todos los movimientos, instituciones, asociaciones laicales, a todos los laicos y pueblo de Dios que peregrinan en todo México En una parte del documento se lee Las intenciones del Santo Rosario y nuestra práctica penitencial del ayuno son 1. Por el Papa Francisco, obispos, sacerdotes de nuestra patria 2. Para que termine la pandemia del COVID-19 3. Por los enfermos y necesitados en esta contingencia sanitaria 4. Por la conversión y sanidad del pueblo de México Y por último, por el eterno descanso de los fallecidos Proponemos el rezo del Santo Rosario iniciando el 13 de mayo Fiesta de Nuestra Señora de Fátima Al 13 de junio del presente año Además, se agradece el ejercicio penitencial del ayuno y abstinencia Este ayuno será los días viernes del periodo mencionado También es importante que se incluyan las oraciones a la Virgen María Que el Papa Francisco solicitó realizar al final del Santo Rosario 57 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones Con motivo de la 57 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones La Pastoral Vocacional llevó a cabo la Semana de Oración por las Vocaciones Virtual Del 4 al 7 de mayo En la cual tuvieron charlas formativas a través de plataformas digitales Transmitieron las horas santas en vivo En las que cada día se oró por las diferentes vocaciones Realizaron una expo vocacional Que consistió en los diferentes testimonios de la vida sacerdotal y religiosa Por medio de videos Todo esto publicado en la página de Facebook de la Pastoral Vocacional Pueblo Ciclo de Conferencias Virtuales Como preparación para la fiesta del Pentecostés El Padre Francisco Javier Martínez Castillo Director del Centro Internacional de Difusión de la Divina Misericordia Y Rector del Templo del Espíritu Santo La Compañía Junto con un grupo de sacerdotes catedráticos del Seminario Palafoxiano Iniciaron una serie de conferencias virtuales sobre los dones y frutos del Espíritu Santo Puede encontrar estas ponencias que son transmitidas en vivo en la página de Facebook Templo del Espíritu Santo La Compañía Todos los días a las 8 de la noche hasta el 31 de mayo Semana Laudato Si 2020 Con ocasión del quinto aniversario de la encíclica Laudato Si El Papa Francisco hace una invitación para vivir la iniciativa de la semana Eco Challenge En la que menciona que motivados por la pregunta ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? A los niños que están creciendo Se invita a participar en la semana Laudato Si Del 16 al 24 de mayo del 2020 La cual es una campaña global en ocasión del quinto aniversario de la carta encíclica Laudato Si Sobre el cuidado de la casa común Es la renovación a su llamado urgente a responder a la crisis ecológica En esta arquidiócesis angelopolitana Las pastorales, juvenil, social y del cuidado integral de la creación Llevarán a cabo esta semana Dedicada a la ecología con el objetivo de Animar a los jóvenes de la diócesis A participar en acciones de cuidado de la casa común En condiciones del confinamiento COVID Para tener una conversión ecológica Y participar como custodios de la creación A la luz de la Laudato Si De la mano de Jesús Cadena Solidaria Puebla La arquidiócesis de Puebla A través de la pastoral social Y la estructura de las parroquias Se suma a la acción nacional Cadena Solidaria de Alimentos y Medicinas Campaña de donación de despensas y medicinas Que inició el 12 de abril Con el fin de lograr familias sin hambre Si a usted le gustaría sumarse A la cadena solidaria de alimentos y medicinas Le compartimos los procesos y formas para poder ayudar Primero, centros de acopio Caritas de Puebla recibe donativos en especie Y depósitos y o transferencia Se integrará el registro de las familias más vulnerables De la arquidiócesis de Puebla Algunas parroquias se constituyen en centros De distribución de despensas y medicamentos A las familias más vulnerables 2. Apadrina a una familia Este padrinazgo puede ser en efectivo Desde 700 pesos mensuales O en especie alimentos y medicinas Con cargo a tarjeta de crédito O entrega en especie a Caritas de Puebla Ubicada en la 13 Sur Número 1701 Barrio de Santiago, Puebla 3. Empresas, negocios solidarios Los negocios solidarios pueden apoyar económicamente o en especie Arroz, frijol, aceite, azúcar, latas, harina, pasta, artículos de limpieza, pañales para menores y o adultos Y medicamentos O se podrá donar en efectivo Depósito o transferencia a la cantidad de 200 pesos para la compra de una despensa Les recordamos que esta ayuda es para apoyar a personas con pobreza extrema Discapacitados, enfermos y personas desempleadas Hasta aquí las noticias más importantes de la iglesia que peregrina en Puebla Nos saludamos en nuestra próxima emisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!